Si el aguardete, vale ser el mejor licor, vale ser el mejor licor Si el aguardete, dijo que el aguardete, porque es el borrachador Y por la que presidente, la mirada va el mejor Que reje, que reje, que reje, que reje Que reje, que reje Que reje, que reje, que reje Que reje, que reje Que reje Que reje Que reje, que reje Que reje Que reje, que reje 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 Que reje